Hola a todos, pues no he podido subir mucho porque ya comenzó la temporada de frío acá y algunos cactus han empezado a caer en dormancia pero pues voy a realizar un pequeño experimento que es el enraizado con un rabito pues, un fragmento de perisquiopsis se supone que en una semana debería estar ya generando sus raíces y bueno, para eso pues voy a usar este sujeto de experimento que es una de las puntas de garambullo que injerto después de injertar otras cosas en garambullo y pues esperemos que el resultado sea bueno si esto funciona pues ya después lo estaré intentando con alguno de estos otros que están en mi almacigo de experimentos, ok? entonces por lo mientras vamos a intentarlo con esto este método lo encontré en un foro japonés tuve que usar Google Traductor para poder entender algo y pues me pareció bastante bueno porque según genera las raíces de una manera más eficiente y después abre lugar a que el mismo injerto genere sus propias raíces en vez de hacer lo que usualmente se hace con perisquiopsis que es como escarbar arriba del injerto pues me gustaría intentarlo para esto pues vamos a necesitar nuestra navaja ya la conocen y tiene que estar bien limpia con alcohol según entiendo tenemos que dejar dos centímetros aproximadamente de la perisquiopsis entonces comenzamos a cortar la perisquiopsis ya está un poco leñoso esto ahorita es prácticamente como salga ok vaya no se apuren mucho por darle una buena forma al inicio porque de todas maneras vamos a emparejar entonces aquí tenemos nuestro fragmento de perisquiopsis voy a darle un pequeño enfoque ok esto ya tiene el tamaño de un porto injerto decente entonces pues vamos a ver qué tal nada más voy a emparejar entonces el corte y para esto ahora sí me voy a apoyar en una mesa simplemente voy a recargarlo y como cualquier cuchillo para dejar el corte lo más liso que se pueda la leñosidad pues genera un poquito de conflicto aquí pero creo que se logró y ahora nuestro segundo paso es dejar secar nuestro injerto con este rabito por aproximadamente un día solamente un día esto para evitar que se deshidrate rápidamente y poderlo poner en sustrato con humedad pero que cicatrice sin generar hongo para ayudar a su enraizamiento voy a utilizar clonix simplemente lo giro un poco para que se bata la tapa abrimos y embarramos y listo esto lo voy a dejar entonces secar ahora sí todo el día un día y mañana vamos a plantar esperaríamos encontrar la siguiente semana ya las primeras raíces ojalá sea cierto y bueno entonces nos vemos el día de mañana para la mezcla de sustrato muy bien pues ya pasó un día y según el blog lo que debemos hacer ahora pues es plantarlo se recomienda no dejarlo más de un día porque al ser un fragmento muy pequeño el de la peresquiopsis se puede deshidratar entonces pues lo que vamos a hacer es simplemente colocarlo y añadir el sustrato que falta en el blog usan acadama pero aquí en México el acadama es carísimo de conseguir y bueno como alternativa voy a proponer ahora usar pues tepojal 100% tepojal ya después cuando tenga sus propias raíces tendremos un sustrato más nutritivo por ahora lo que queremos es evitar la mayor cantidad de componente orgánico ya que esto puede generar hongos sobre todo en esta etapa vamos a acomodamos bien esto otra razón por la que estamos evitando el componente orgánico es por el siguiente paso según las instrucciones lo que tenemos que hacer ahora es colocarlo digamos en un baño de agua al menos por una semana en teoría esto debería generar la suficiente humedad más las hormonas pues para generar nuestras nuevas raíces entonces esperemos que funcione bien y los veo dentro de una semana obviamente este video pues voy a intentar generarlo todo junto entonces simplemente yo me espero a la semana y ustedes unos cuantos segundos hasta luego y listo en realidad ya pasaron ya es la tercera semana he estado checando las otras dos semanas sin mucho sin muchos resultados positivos ya que no ha desarrollado raíz la vez pasada se veía un poco hinchada la parte de abajo de la peresquiopsis entonces esperaría pues que hoy se vea bien como pueden ver ya no hay mucha agua aquí ya no hay agua prácticamente pero todavía se ve cierta humedad en el tepojal que usamos como sustrato entonces pues no he vuelto a regar vamos a testar con cuidado en caso de que haya raíces este video me tomó mucho más tiempo del que tenía planeado ok algo se siente ahí está perfecto perfecto vamos a darle un pequeño zoom y muy bien aquí se ven entonces las nuevas raíces de nuestra peresquiopsis ya completamente oculta eso de ahí no es hongo no quema son pequeños filamentos que usan para absorber más agua las raíces y pues se ve bastante bien debo de admitir por ahí tenemos algunas piedras de tepojaladheridas y también estamos viendo que por acá perdón mi pulso pero cámara y planta no son buena combinación ahí está estamos viendo que algo está surgiendo de esta parte posiblemente ya sean las raíces propias del mismo grambullo nuestra intención verdadera pues es que estas raíces sustituyan a estas al final pero pues que estas raíces de rápida generación no dejen que se deshidrate y aumente nuestra probabilidad de éxito entonces pues vamos a ver cómo va evolucionando con respecto al tiempo pero por ahora tres semanas el blog original decía una semana no estoy seguro porque ha variado tanto no sé si sea porque aquí ya comenzamos temporada de frío y pues tenemos algunas mínimas por ahí de 6 grados 5 grados y pues ya saben que eso deja a los cactus en un estado de latencia posiblemente con calor de invernadero sea mucho más rápido este proceso y pues habrá que probarlo de nuevo por lo mientras pues creo que es un resultado bastante positivo y vamos a seguir experimentando pero ahora sí con otro cactus un poquito más oficial y pues bueno muchísimas gracias ya casi es fin de año esperaría yo poder subir otro antes de acabar pero por si no y por si el proceso tarda más como con este que tardé tres semanas cuatro prácticamente en grabarlo pues quisiera decirles que muchísimas gracias por el apoyo que ha tenido el canal y igual cualquier experimento que quieran intentar y que les dé miedo o que no estén seguros pues díganme y con mucho gusto lo intentamos y pues bueno entonces clausuramos hasta luego